... Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy, como todas las semanas, haremos un repaso a toda la actualidad de Hispanoamérica y también de los Estados Unidos. Y para ello tenemos con nosotros al señor Don Juan Solaeche. Buenas noches, Don Juan. Buenas noches, Jesús. Digo que es una semana donde vamos a pasar por muchos sitios. No solo vamos a hablar de Mileis y también de la noticia de moda, que es el escándalo de Petro con ese travestí. Dicen que es un travestí. No, es un travestí. Es un travestí y está confirmado. Qué escándalo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a esperar de una persona que tiene problemas con el alcohol, que formaba parte de una narcoguerrilla y que, claro, además es comunista? No esperemos algún tipo de ética o moral, ¿no? Bueno, problema es el abuso de los medios oficiales para la vida privada. Es decir, tú en tu vida privada puedes hacer lo que quieras en tu casa o en tu mundo privado, en tus horas de asueto. Pero en el momento que tú eres presidente de un país, tú eres presidente 24 horas. No eres presidente de 8 a 12 o de 8 a 3, no. Tú eres presidente 24 horas. Y llevar la representación de un país que es el mayor orgullo, el mayor honor que puede tener un hombre o una mujer representar a su país como la primera figura institucional, pues hombre, arrastrarlo de esta manera tan pública y notorio, pues hombre, es una lástima, lo siento por Colombia. Luego, luego lo hablaremos. Mientras tanto, amigos, vamos directamente a la visita de Milley aquí a España, que todavía continúa la resaca, se lo pueden creer. O sea, Sánchez y su cuadrilla de cuatreros están todavía picados, picados, hasta el punto, amigos, que le quieren quitar la medalla a Milley. Ojo, hasta el punto de la degeneración de esta gente que le quieren quitar la medalla a Milley. Mientras que leyeron la Isabela Católica a Petro, sí, al del travestí, que encima llegó aquí e insultó a todos los españoles. Ese sí que insultó a todos los españoles es la cara de Pedro Sánchez. Miren lo que dice la noticia. El PSOE pleitea a los tribunales para anular la medalla concedida por Ayuso a Milley. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón desde el cono sur. Azabache, están picados, ¿no? Está picado Sánchez y sus cuates por la visita de Milley, hasta el punto que quieren quitarle la medalla que le ha dado la Presidente de la Comunidad de Madrid. Sí, totalmente. Yo siempre pienso que la envidia es una enfermedad que se agudiza con el tiempo. Y Pedro Sánchez hay que de verdad desearle que se mejore mucho porque se puede poner peor. Yo creo que los socialistas del siglo XXI, esta patota de mafiosos, está, por supuesto, muy dolido con Milley porque los está dejando desnudos ante el mundo, ¿no? Hay que tomar en cuenta varios puntos. El reconocimiento merecido que lleva Milley adelante. La medalla de oro de la Comunidad de Madrid es un reconocimiento a las ideas de libertad y prosperidad que promueve Milley. Después tenemos el pluralismo democrático, ¿no? Atacar el premio otorgado a Milley es un intento de silenciar voces disidentes y limitar la diversidad de pensamiento. Luego tenemos el aporte intelectual, ¿no? Milley ha construido significativamente al debate económico y político ganándose el respeto, y subrayo esto, el respeto de muchos fuera de la Argentina. Y hay un punto no menor, la libertad de expresión, ¿no? En una democracia es vital respetar el reconocimiento otorgado por líderes elegidos democráticamente como Ayuso. Entonces, la verdad es que, una vez más, el socialismo del siglo XXI en España, representado por Pedro Sánchez, está cometiendo, no digo errores, porque esto no son errores, todo lo hacen a propósito, pero están quedando muy al desnudo y esa desnudez los deja muy evidentes su naturaleza totalitaria, ¿no? Vamos a continuar porque, bueno, Milley ha lanzado otra cruzada, una cruzada contra la izquierda marxista y comunista, y dice la noticia que Milley ataca a los líderes internacionales de izquierdas, principalmente mientras refuerza sus lazos con Bolsonaro y la derecha mundial. Bueno, es normal que sus lazos cada día sean más fuertes con aquellos que defienden la libertad. No va a enlazar lazos con Anlo, con Ortega, con Canel, con Petro, el de la travestí. Vamos, lo normal es unir lazos con los países que luchan contra el eje del mal, ¿no? Contra el crimen transnacional. Así es, y acaba de decir una palabra tan importante, porque esta unión de esta izquierda radical y socialismo del siglo XXI tiene un nivel criminal, y es ahí donde todos los amantes de la libertad y la democracia, conservadores, patriotas, libertarios, se están uniendo en el mundo para hacer esta nueva derecha, que no debe sorprender, a mí lo que me sorprende es que haya pasado tanto tiempo y que hoy hay un gran despertar gracias a las ideas de la libertad que lleva adelante Milley. Pero vamos a analizar por puntos, ¿no? La defensa de la soberanía. Milley defiende los intereses de Argentina frente a los ataques y críticas externas, mostrando un liderazgo y valentía. Las alianzas estratégicas establecen vínculos con otros líderes de derecha que fortalece la posición de Argentina en el escenario internacional. Después está la cuestión de la coherencia ideológica, como bien dices. Milley mantiene una postura consistente contra el socialismo y el intervencionismo, alineándose con otros defensores de la libertad económica y la libertad en todo sentido. Vida, libertad, propiedad privada son los derechos inalienables que lleva Milley adelante. Y después está, por supuesto, el compromiso con esa gran palabra, ¿no? Libertad, su rechazo a participar en cumbres dominadas por agendas socialistas, ¿no? Eso muestra un firme compromiso con los principios de libertad y prosperidad. Yo creo que Milley ha hecho un golpe, pero mortal al socialismo del siglo XXI. Y te comento algo, ayer me entrevistaron desde Chile y me enteré que la última reunión del foro de Sao Pablo no fueron los supuestamente referentes de ese foro de Sao Pablo. Y eso significa que esta herida, el socialismo del siglo XXI, no está aniquilado y por eso esta batalla cultural y batalla de las ideas no podemos bajar los brazos. Lo que tú haces, lo que hace todo el equipo y lo que yo también hago desde mi humilde lugar es dar esa batalla cultural para abrir conciencia, porque lo que está en juego es la libertad. Pues a Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí y como siempre nos queremos que te despidas con ese grito tan especial que tienes tú. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Síganme en mis redes sociales, arroba Zabache Online. Ayúdenme a seguir dando la batalla cultural, la batalla de las ideas. Un abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad y también un abrazo de corazón a corazón. Cuídate mucho, Zabache. Un placer tenerte siempre aquí. Igualmente. ¡Chao! Y amigos, pues lógicamente, señor Solaeche, estamos viendo que no es ni medio normal que vayan a los tribunales los socialistas para quitar la medalla a mi ley. No es ni medio normal. Cuando, por ejemplo, ellos entregaron la medalla a Isabel la Católica a Petro, que les estaba insultando en la cara, insultando a España, llamándole país esclavista, tirano, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie dijo nada. Ahora, como ellos están enfrentados directamente a mi ley, pues no hay que hacerle el cordón sanitario. Están acostumbrados, ¿no? Esa es su forma de que cuando hay una, digamos, una línea de libertad que les pone contra la espada de la pérdida y contra sus contradicciones, hay que taparlo como sea. El problema que tiene el Partido Socialista y gran parte de sus líderes es que desconocen lo que es el protocolo, el protocolo diplomático. Mi ley no llega y aterriza por las buenas. Mi ley hace un programa de visitas a España. Es verdad que no le recibe su majestad el rey, ni él pide además estar con Pedro Sánchez, pero mi ley es recibido con la estructura y la organización de un jefe de Estado. Es decir, él aterriza en el aeropuerto, en Torlodones, tiene una vigilancia especial que se prestan los jefes de Estado, se le da un protocolo de seguridad, de transporte, etc., como un protocolo de jefe de Estado. Por lo tanto, de facto, a mi ley se le ha aceptado como un jefe de Estado. No se le prohibió, no vino ahí en clase turista, aterrizó por barajas, sino que él vino por el aeropuerto de autoridades con el protocolo de jefe de Estado. Él venía y estaba así avisado que la presidenta de la Comunidad de Madrid le iba a conceder una medalla. O sea, no tiene ningún sentido. El único tema está en que Ayuso, la presidenta Ayuso, fue más lista que nadie y aprovechó y se dirigió como un líder internacional recibiendo a un líder internacional como es mi ley. Entonces, bueno, en cuanto al tema también de Lula y tal. Lula se confunde, como todos los socialistas, que el Estado es él. Mi ley no ha insultado a Brasil. Mi ley lo que ha dicho es que Lula es un corrupto porque Lula no salió absuelto. Recordemos que Lula prescribió. Le tuvieron ahí aguantando 10 años hasta que prescribió el delito y entonces decían, no, no, yo he salido absuelto. No, usted ha prescrito el delito. Que no lo mismo. Usted es un corrupto y por eso lo dice el presidente de mi ley. Y luego otra cosa que me gustaría apuntar y es mi ley está poniendo a Argentina en su marco internacional. El tema está en que la presidenta Kirchner era tan mediocre y tan vulgar que no se atrevía a salir de su casa solamente por los países amigos. ¿Qué es lo que pasa? Que mi ley es un líder internacional. Mi ley en España no lo recibe Sánchez, pero hemos visto las imágenes, como en Alemania lo recibe un líder socialista. En Austria igual, con todo el protocolo de jefe de Estado. En Italia, ¿qué vamos a hablar? Entonces, mi ley ha ido a Estados Unidos y Trump la ha recibido como un amigo, como un colega. Orban, etc. Entonces, a mí lo que me doy cuenta es este lenguaje de la extrema derecha. Yo creo que mi ley ni estos son extrema derecha, son conservadores. A ver si empezamos a hablar con propiedad. Yo creo que el PP... Mi ley es ultraliberal, todo lo contrario. Claro, es un conservador en un tema... Y en el partido son conservadores. Claro, entonces lo que pasa es que mi ley está poniendo a Argentina en la posición que Argentina abandonó hace muchísimas décadas. Y entonces por eso llama la atención, pero mi ley está a la altura de Argentina, que es lo más importante. Yo creo que es lo que cabe destacar. Entonces, claro, Brasil estaba acostumbrado a tener una Argentina como hermano menor, que bueno, que apenas se movía. Y claro, le ha salido un líder de una Argentina potente, una Argentina que busca su espacio y que reclama su espacio. Eso es lo que está pasando, ni más más ni más menos. Pues vamos a continuar. De Argentina nos vamos a Venezuela. Y ojo que Venezuela, pues los comunistas han convertido al país hermano en un auténtico estercolero, donde la hambruna es constante, donde el 95% de la población vive en la pobreza más absoluta. Y ahora ahí tienen unas elecciones. Pero en estas elecciones, que están viendo las orejas al lobo, aunque claro, cuando un comunista hace elecciones es para ganarla, sea como sea, o sea, que darán un pucherazo, parece que Maduro está reculando un poco y quiere atraer la atención de Estados Unidos y recuperar esa colaboración. Dice, Maduro reinicia diálogo directo con Estados Unidos a 27 días de las elecciones y con Qatar como mediador. Es increíble. Qatar como mediador entre Maduro y los Estados Unidos de América. ¿Por qué, señor Solaeche? ¿Por qué ahora mismo Maduro está cambiando de postura y de nuevo empieza a tener relaciones con Estados Unidos para, de alguna forma, no sé si es blanquear, seguir blanqueando su dictadura o porque está muy necesitado de esas relaciones? A ver, intenta blanquear lo que ya es imposible. Es decir, estamos a días de que cambie el gobierno, puesto que va a haber observadores internacionales. La diferencia son de más de 21 puntos que le saca el líder de la oposición. Y bueno, este no ha cumplido nunca ni con el acuerdo de Barbados ni con el de Doha. Entonces, ha metido a 40 asesores de María Corina Machado, los ha metido en la cárcel. Ha intentado boicotear los 5 millones del voto exterior. Es decir, es que no hay forma de limpiar su imagen. Por mucho que intente ahora reestructurar o reorganizar las conversaciones que ha tenido paradas, que ha incumplido reiteradamente los acuerdos, como decía, de Barbados y demás, es que esto ya no le vale para nada. Decía, a última hora, esto es como el mal estudiante que la noche antes se pega a estudiar y a repasar 18 asignaturas. No. Esto ya conlleva un periodo, está desacreditado totalmente. Y el problema, que yo creo que alguna vez ya hemos hablado en tu programa, el problema es el ejército. La transición. ¿Cómo se va a hacer esa transición? Y yo creo que ahí es donde va a estar la gran dificultad de la entrega del poder de Maduro. No por él, porque el seguro que tiene ha asegurado su futuro, pero sí la gente que le ha sostenido a lo largo de estos 10 años, que ha sostenido la estructura de gobierno y que ahora se van a encontrar, bueno, pues en breve, para después del verano, que tienen que dejar sus puestos y que el pueblo no olvida. Pero amigos, la pregunta del millón, ¿Maduro se va a ir del poder? ¿Alguien se cree que un comunista criminal como Maduro, que depende del narco, que depende de gente, de delincuentes, va a dejar el poder? ¿Que va a haber unas elecciones y a las 4 de la noche no se va a parar la luz, se va a ir la luz, y van a coger con las enes más matiz, y van a cambiar los resultados? Es que eso, vamos, si tengo que hacer una apuesta al 100%, es que Maduro va a hacer eso. Porque, ojo, dice la siguiente noticia, Maduro se aferra al poder, pero las encuestas le sitúan 21 puntos por debajo de su principal opositor. A ver, las encuestas, si hubiera encuestas de verdad, no es que estuviera 21 puntos por encima de Maduro, el principal opositor, no, 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 estaría 80 o 90 puntos de distancia. Esas son las verdaderas encuestas. O sea, des en cuenta que el 95% de la gente vive en la extrema pobreza en Venezuela. Y señor Solache, es que claro, es que las encuestas ya están mintiendo, y con 21 puntos de diferencia, para un dictador criminal, dar un puchedazo, pues eso no es nada. A no ser que hubiera, pues eso, como pasó en Argentina, que a mi ley ha sido el presidente más votado, que le dieron puchedazo y a no ser así, fue el más votado. Esto tiene que ser que den un resultado tan ampliamente que le ganaran que fue un escándalo. Pero con 21 puntos, esto es muy fácil manipularlo con las esmas matis. Yo creo, yo creo que va a pasar parecido a Argentina. O sea, va a ser arrollador el voto contra, no, no a favor de María Corina, sino contra Maduro. Yo creo que va a ser tan brutal y va a haber tantos observadores y tantos ojos puestos que, hombre, podrá intentar marcharse con un 49-51 para mejorar un poco su imagen. Pero no lo sé. ¿Usted cree que Maduro va a dejar el poder? No lo sé. De momento, su hijo está en Mónaco con un Ferrari chapado en oro que ha salido por toda la prensa internacional que da vergüenza. Un Ferrari, bueno, un Ferrari ya es un escándalo, el hijo de Maduro. Pero un Ferrari chapado en oro, solamente los árabes grandes fortunas de la familia real, de saudí o qatarí, no hemos visto a nadie con un Ferrari chapado en oro y el hijo de Maduro pues va paseándose por Mónaco. Es una desvergüenza total, es un descrédito total y yo creo que el problema, vuelvo a repetir, no va a ser Maduro. Maduro al final se irá con sus 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares que, bueno, que eso es lo que yo creo que ya tienen sus generales. Pero vamos, este al final termina por Panamá o termina aquí en España o en Estados Unidos. O sea, no nos asustemos. O sea, no nos asustemos. está perseguido por tráfico de drogas. Al final yo creo que se llegará a algún acuerdo porque en eso son muy pragmáticos los americanos. Los americanos llegan a un acuerdo, le quitan la mitad de la fortuna, le dejan veranear por Miami, ¿no? O sea, que no creo que yo Maduro en eso tenga mayor problema. El problema es la estructura que soporta Maduro. La estructura de los generales, la estructura de los altos funcionarios que tienen que seguir viviendo y no solamente que tienen que seguir viviendo, que tienen que salir de Venezuela. Donde la mayoría de ellos están perseguidos, como bien señalas, por droga, por narcos, por derechos humanos, etc. ¿qué van a hacer con eso? Porque no es ni uno ni dos, es que son cientos de ellos que están aprovechando hasta el último momento todo lo que es ese poder que han ejercido y que se les acaba después del verano. Pues que Dios oiga al señor Solaeche y que el criminal Maduro deje el poder y se acabe la pesadilla en Venezuela. Nos vamos de Venezuela a México que empieza también su pesadilla, su pesadilla bolivariana, su pesadilla del crimen transnacional, su pesadilla de los golfos de Puebla o del cártel de Puebla. Dice la siguiente noticia López Obrador reconoce producción de droga en México y culpa a Estados Unidos del consumo. Ahí tenemos a López Obrador como siempre diciendo melonadas a diestro y siniestro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. ¿Dónde está en esta ocasión? En esta ocasión estoy en Mérida que está justamente en ruta de lo que es Beril, este huracán que amenaza a toda la península de Yucatán. ¿Qué últimas noticias tenemos del huracán? Bueno, no son nada halagüeñas. Se prevé que vaya a degradarse a categoría 2 cuando toque tierra. Estaría esto entre Tulum y Carrillo Puerto. Se han hecho algunas previsiones fundamentalmente a los turistas porque justamente va a golpear a la zona clásica del turismo nacional. y al respecto se ha dado información de que tienen que evacuarse y no estar en las zonas expuestas. Y hasta ahora es la información que tenemos por parte del presidente López Obrador. Todavía el día de hoy en la mañana se informa, pero él tiene una idea siempre de minimizar los problemas. Ocurrió con la pandemia. en la pandemia incluso tuve el atrevimiento de decir que era algo como una gripa y bueno sabemos que México tuvo la peor gestión de la pandemia. Costó cientos de miles de fallecidos. El personal médico también falleció, pero es una actitud del presidente López Obrador minimizar cualquier tipo de noticia que no es positiva. Bueno, yendo a la noticia que hemos leído de que López Obrador reconoce la producción de droga en México y culpa a los Estados Unidos del consumo. ¿Usted cree que se puede justificar la producción de droga en México acusando a los que la consumen? Desde luego que no. Digamos, es parte de un problema obviamente el consumo de las drogas, pero no se puede simplificar un problema de la gravedad y de la seriedad que incluso el presidente López Obrador llega al extremo de decir que los mexicanos por sus buenas costumbres, por su origen prehispánico, etcétera, no son propensos a las adicciones. Los mexicanos son tan propensos a las adicciones como cualquier otra nación y además me atrevo a decir que en México el señor López Obrador terminó con la encuesta sobre las adicciones en las cuales se hacía cada dos años y con la cual se podía tener información confiable justamente de este tema, de este infierno brutal que es el mundo de las adicciones. Lo cierto es que el presidente López Obrador pretende minimizar el problema. Primero dijo que México no producía fentanilo, después dijo bueno, que lo maquilaba y los reportes que tenían policíacos y por parte de las fuerzas militares pues era la destrucción de laboratorios que producían o manufacturaban el fentanilo y lo cierto es que la credibilidad del señor López Obrador ante el gobierno de Estados Unidos por materia del fentanilo está en su punto más bajo. El señor Aló ha sido relacionado con los cárteres de la droga la actual la candidata electa también ha sido relacionada con los cárteres de la droga esto ¿cómo va a afectar en sus relaciones con los Estados Unidos de América si Donald Trump gana las elecciones? Bueno, ha habido señalamientos denuncias nada que se pueda sustanciar judicialmente la realidad es que sí ha habido una conducta complaciente del gobierno nacional respecto a los cárteles de las drogas bajo el pretexto de que el problema de la criminalidad tiene como origen razones sociales y que hay que atacar las razones sociales fundamentalmente la pobreza o la falta de oportunidades para los jóvenes y de esta manera reducir la criminalidad la verdad es que es algo que ni se está haciendo no se está haciendo bien y la criminalidad va en aumento cada vez más el crimen organizado va ganando territorios y se va diversificando no solamente en materia de drogas sino también en extorsión o en el tráfico de seres humanos o de migrantes pues don Federico muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en América Directo un fuerte abrazo gracias un placer y señor Solaeche la verdad que bueno hay que hablar claro en ese sentido ya hubo una amenaza de los republicanos de intervenir México si la deriva de México continúa por el lado de los narcostados como Venezuela Cuba a Nicaragua esto como va a afectar con la llegada de un nuevo presidente que no es el señor Biden observando la postura del presidente AMLO en México observamos la típica postura del comunista tipo castrista es decir todos los problemas interiores del país se minimizan no existe nada no es un pequeño huracán es el mayor huracán de los primeros huracanes del año es el primer huracán muy fuerte tan fuerte que casi a nuestra amiga Delcy se le ha caído un árbol encima y casi acaba con ella o sea para que se lo cuente a Delcy a su amiga y correligionaria Delcy si es un huracán o no es un huracán bien ¿qué es lo que le sucede al presidente AMLO que está muy suave está muy suave porque presumiblemente parece ser que el presidente Trump parece que va a ganar todo indica que va a ganar frente a Biden claro Trump es un personaje muy curioso que no se anda con medias cintas ya dijo hablamos en este programa recuerdo que tú sacaste el asunto de que las fuerzas especiales de Estados Unidos Trump dijo en algún momento que podían invadir México y que hablamos de que hombre el derecho internacional eso no lo concimitar pero bueno parece que esto está otra vez tomando poder incluso el gobernador Ron DeSantis que parece ser que está jugando al tique presidencial como vicepresidente de Trump están elaborando un programa muy intenso con la intervención de las fuerzas especiales en territorio de México no olvidemos que las estimaciones de la DEA es que el territorio de México un 30-35% está ingobernable es decir está en manos del narco directamente ahí no existe la ley olvidamos un detalle y es que al poco tiempo del presidente de Adlo tomar posesión te acuerdas que las fuerzas de seguridad habían apresado a un narcotráfico y le rodearon los narcotráficos y tuvieron que entregarlo que fue una vergüenza mundial y el presidente de Adlo dijo bueno en fin estas cosas suceden hombre no no puede suceder no puede suceder presidente lo normal es que las fuerzas de seguridad rodeen al narco claro claro y tuvieron que entregarle y devolverle las fuerzas de cuerpos de seguridad lo cual no olvidamos además un detalle que analizamos aquí en tu programa y es que la nueva presidenta electa tiene mayoría absoluta y el miedo que había en las democracias en el mundo democrático es que tome el poder quitando un poco como hace el presidente Sánchez en España es decir que tome la judicatura que lógicamente el ejército que cambie a la procuraduría etcétera etcétera con gente de su entera confianza y que modifiquen las leyes sobre todo que modifiquen las leyes a su antojo eso puede ser muy peligroso Estados Unidos se está preparando junto con Canadá para dar un toque de atención muy potente muy importante a México AMLO yo creo que aquí se está lavando las manos diciendo bueno ese tema yo ya no lo voy a llevar por eso estaba tan suave en las declaraciones diciendo bueno es que nosotros sí reconocemos que fabrica a estas alturas que México reconozca que fabrica droga es de estúpidos es decir cuénteme algo que no sea Vox Populi pero además en las antípodas es verdad que Estados Unidos están cayendo más de 100.000 personas muertas por la droga es como una guerra y así el presidente Trump lo va a afrontar es decir lo va a afrontar como una guerra con un control de ciberseguridad va a conseguir mover todas las cuentas de los narcoterroristas de los grandes clanes para perseguirles donde van yo hoy en día con la tecnología con lo que estamos viendo en la guerra de Rusia y Ucrania es decir cualquier dron es que te está controlando absolutamente el país es decir a ellos no les cuesta nada volatilizar ¿cuál es el problema? es decir la duda es es una duda estratégica es decir si Estados Unidos aprieta demasiado el cuello a México lógicamente el narcotráfico se marcharía a los países limítrofes con lo cual vuelta otra vez a empezar ese tema ahora de momento los puede tener controlados y segundo si Estados Unidos interviene muy fuerte sabemos que China está allí con la droga con los químicos y entonces no dar oportunidad a que China se instale en México cómodamente porque Estados Unidos aprieta demasiado a México es decir es un poco de geostrategia geopolítica internacional y hasta que punto Estados Unidos va a poder aprieta a México en esta lucha contra el narcotráfico porque hoy en día eso es una cueva está dominado salía las las últimas ha salido un libro sobre los últimos presidentes de México desde el año 82 al 2023 y el periodo más sangriento en la historia en la historia reciente de México ha sido la historia de López Obrador el reinado el reinado el mandato de López Obrador es terrible es terrible que México siendo un gran país que esté que esté en los papeles por estos datos no es normal porque López Obrador que se identifica con los aztecas pues con los aztecas también hubo un holocausto de las matanzas que hacían o sea que simplemente ha sido fiel a los orígenes que dice que él se ciñe aunque sus orígenes son totalmente diferentes nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar del escándalo el escándalo en Panamá del borrachín Petro con esa mujer que no es precisamente con la que juró eterna fidelidad ante el cura todo esto después de publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultralíneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos y atención al escándalo de Petro el borrachín es que ya es el colmo ahora la han identificado con una trans de paseo romántico por Panamá este que decía que estaba tan enamorado con su mujer ¿se acuerdan de su mujer como hacía el ridículo con los bailes? pues se trató más pendiente de tu querido marido que le gusta le gusta el pescado la carne y el tutti-futti pero amigo mira la noticia dice polémica en Colombia por el romántico paseo de Petro con una misteriosa mujer en Panamá ¿y ustedes quieren ver ese romántico paseo entre Petro y esa mujer trans? veanlo ahí tenemos amigos les acaba directamente una cabeza y como se despiste un poco le puede dar un puñetazo que le pone fino directamente no sé el problema que vemos es que está utilizando los medios oficiales va con la escolta ahí en Panamá paseándose y eso es lo que es terrible es decir en su vida privada decíamos antes bueno podía haber quedado con su amiga con su amante con lo que sea pero lo que está claro es que no puede utilizar su escolta privada del gobierno de Colombia para utilizarla en sus asuntos pues nada decorosos desgraciadamente también dicen que a todos estos del grupo de Puebla le gusta lo mismo también decían que Raúl Castro tenía un escolta que también le daba calor también no era trans este no era trans este era un escolta que tenía bueno algún presidente de aquí no muy lejano de España también es conocido por estas aficiones el problema es utilizarlo con medios oficiales en su vida privada puede hacer lo que le dé la gana pero bueno venir a España insultarnos llamarnos poco menos que asesinos que habíamos robado todo el oro y que tal en Colombia y no sé qué y luego pues hombre la imagen no es muy adecuada tampoco es que nosotros estemos muy contentos con la imagen que estamos dando actualmente por nuestros líderes pero bueno pero es verdad por ejemplo Pedro Sánchez es lo peor de lo peor pero estos escándalos no lo da o sea no sabe comportarse le guarda el mínimo respeto a su mujer bueno hablan de que algún familiar no muy lejano precisamente los problemas que tienen de papeleo a la hora de entregar de papeleo es porque hay cierto afer con su amigo precisamente es decir lo digo porque no podemos andar muy lejos bueno pero vuelvo a repetir en su vida privada todo el mundo puede hacer lo que le venga en gana pero no utilice usted los medios públicos los medios que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos para que usted lo disfrute de esa forma y manera si Petro fuera el ciudadano Petro y está con esta señora lo que le dé la gana con quien quiera donde quiera pero está representando este señor es el presidente de la república de Colombia ni más ni menos que de Colombia que no es un país cualquiera un jefe de estado que no puede hacer esto directamente si mantiene un mínimo de ética de moral y de decoro y sobre todo ante su mujer ante su mujer y ante el país si lo que pasa es que quizás ya esté la gente informada incluso está en casa bueno seguramente pero por lo menos que no te vean no es una falta de respeto al pueblo colombiano y eso no se puede aceptar bajo ningún concepto pues vamos a seguir atención amigos a esta noticia que dice que Colombia la Colombia de Petro desbanca a Rabat como mayor receptor de subvenciones españolas que está pasando aquí si Sánchez ya está de rodillas mirando a Cuenca con respecto a Marruecos ahora nos enteramos que el mayor receptor de subvenciones españolas es la Colombia comunista de Petro ¿cómo se entiende de que un tipo que está relacionado con el narco con la guerrilla que forma parte del cárter de Puebla sea el mayor receptor de recursos de subvenciones españolas? Hay una frase castellana muy antigua de ¿y tú me lo preguntas Sancho? Vamos a ver estamos hablando de que alrededor entre 400 y 600 millones de euros es lo que lo que se está aportando a las ONGs a todas las agencias internacionales y tal de momento Petro se llevó la medalla de plata algo de plata ya le devolvimos a Petro y tal después de insultarnos después de insultarnos a la cara de insultarnos a la cara porque eso no es que insultara al presidente del gobierno insultó a España directamente que es la diferencia y ahí no le retiraron y ahí no le retiraron el embajador no para nada para nada porque como era España si hubiera sido a él a su mujer pues hubiera sido diferente este es el problema de desconocer lo que es el protocolo todos conocemos históricamente es decir no hemos nacido ningún ayer que la mayoría de los negocios y negocientes son a través de las ayudas del Estado porque lógicamente yo te pongo 400 o 600 millones de ayuda pero también te pongo el asesoramiento técnico y es ahí donde bueno en fin las cosas el dinero viene con este con este apoyo de consultora y entonces no creo que Petro tenga mucho problema en aceptar el dinero y la consultoría y el apoyo y el apoyo que le presta todos los países de Europa vamos a decirlo así pero vamos no me extraña es decir pero bueno Rabat dicen que son solamente las primas estamos viendo las imágenes besando a su mujer sí bueno y un beso en la boca a su hija el otro día en una reunión que todo el mundo ahora se lo echa en cara diciendo hombre con esas actividades darle un beso en la boca a la hija es un poco no sé en fin pero decía que en Marruecos se habla de solamente una ayuda de 600.000 euros y eso no es cierto nosotros sabemos las pateras perdón las lanchas que se les han regalado a las aduanas de Marruecos sabemos los coches de alta gama mientras nuestra Guardia Civil han sido coches muy básicos a la policía de Marruecos se le ha entregado coches bueno de alta gama etcétera etcétera es decir 600.000 será lo primero de ayudas a Marruecos que nunca nunca han descendido pero bueno está claro que en este momento Petro hizo una apuesta muy importante por Sánchez cuando Sánchez estuvo en estos cinco días de meditación por el tema de su esposa Petro sacó unos tuits diciendo que bueno que apoyaba y que era la facholandia y el fango etcétera etcétera que le querían atacar al progresismo y tal bueno pues si progresismo es esto si progresismo es tener la familia imputada etcétera y cual pues lógicamente estaremos cómodos cuando lleguen pues amigos nos vamos de Colombia nos vamos a Estados Unidos de América y atención en ese debate que ha dejado pues tintas regueros de tintas en los diferentes periódicos del mundo la situación cognitiva de Biden muy preocupante nosotros la verdad que si es verdad que cuando Biden pues estaba en una situación cognitiva anormal pues nuestras críticas hacia él pues fueron constantes ahora es cierto que da hasta pena y sobre todo véanlo ustedes como desde el 2019 ahora pues ha cambiado o sea este señor no está en condiciones de dirigir la mayor potencia que hay sobre la faz de la tierra véanlo de la sociedad creando que tenemos que hacer cambios en derechos de los derechos y esos derechos por favor incluido no solo los africanamericanos sino la comunidad que no solo que quiere el poder de medicare la capacidad de la no opusión en América lo que me opusió es los ordenadores del Departamento de Educación que es lo que me opusió que podamos hacer cada persona solitaria Eligible for what I've been able to do With the COVID Excuse me Dealing with everything we have to do With Look If You will determine the outcome of this election Vote, vote, vote If you're able to vote early in your state Vote early If you're able to vote in person Vote whatever way is the best way for you Because you will He cannot stop you And I'm going to continue to move until we get the total ban On the The total initiative Relative to what we're going to do with More border patrol and more Saddam officers President Trump I really don't know what he said at the end of that sentence I don't think he knows what he said either Look Pues amigos, ahí tenemos, ahí tenemos Verdaderamente La situación del señor Biden Bastante lamentable Tenemos al otro lado de Sky Y a nuestro querido Don Hugo Hacha Buenas noches Don Hugo ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Jesús Siempre un gusto Un debate Que Ha marcado un antes y un después Porque Después de De verlo Cualquier persona Con dos dedos de frente No puede votar a este señor Para que dirija Una nación que además Es una nación que tiene un poderío nuclear Imagínese que un día Le da el TLL Y aprieta el botón rojo Bueno, apreciado Jesús Creo que Lo que definitivamente Despoja A esta cuestión De cualquier tipo de situación partidaria Es el hecho de que Si usted abre Las páginas de cualquier medio De comunicación impreso En los Estados Unidos Si usted prende su televisor Si usted entra al internet Los medios de La izquierda norteamericana Los medios más liberales El propio partido demócrata Está repitiendo Esas mismas palabras Hay un cuestionamiento De fondo Que viene Del propio partido demócrata De la jerarquía más alta Del partido demócrata De figuras emblemáticas De analistas Muy representativos Que están diciendo Si es que El señor Biden Está en las condiciones Mínimas Esenciales Para asumir La responsabilidad Que implica La presidencia De la república En los Estados Unidos Entonces Creo que eso De por sí Nos exime Apreciado Jesús De cualquier tipo De apreciación Y también Nos libera De cualquier tipo De acusación De naturaleza partidaria O de algún tipo De sesgo Quiero que Escuche el siguiente vídeo Que dice que El Supremo de Estados Unidos Ha avalado Una inmunidad parcial De Trump Durante su tiempo Al frente de la Casa Blanca Vamos a escucharlo El Tribunal Supremo De Estados Unidos Ha avalado este lunes Que el expresidente Donald Trump Contaba con cierta inmunidad Durante su tiempo Al frente de la Casa Blanca Y dilata El proceso penal Ante la justicia Por los cargos Presentados Contra el magnate Neoyorquino Por tratar Supuestamente De revertir Los resultados Electorales Tras las elecciones De noviembre De 2020 En las que Perdió frente Al actual Presidente Joe Biden La Corte Ha dictaminado Así Que Trump Goza efectivamente De la inmunidad Reservada En Estados Unidos Al presidente Durante los actos Oficiales Si bien Apunta Que no todos Los actos En los que Participó El exmandatario Pueden ser Calificados De esta manera El fallo Supone Un espaldarazo Para Trump Que lo ha calificado Como una gran victoria Para la constitución Y la democracia En plena campaña electoral Para hacerse nuevamente Con la presidencia En los comicios Previstos Para el próximo Mes de noviembre Señor Hacha Lógicamente Esto es un Golpe de mano De Trump Respecto a estas elecciones Después de Ese contubernio Del partido Demócrata De intentar Parar a Trump En los juzgados Que no ha podido Y esto Hace que Separe Ya esta Ese contubernio Orquestado por Soros Por jueces Demócratas Por fiscales Demócratas Por el partido Demócrata Y por jurados Demócratas Apreciado Jesús Usted ya me conoce Y yo creo que Para emitir Una opinión Sobre esto Uno debería Leer el expediente 23.939 Y el fallo Del primero De julio Primero El señor Trump Pidió Que se haga Un descarte Un rechazo Absoluto Inlímine De todos los procesos Porque él gozaba De inmunidad Absoluta Una cosa Que tiene que quedar En claro Que pareciera Que está siendo Odiada Por la prensa Que trata De hacer ver En esto Algún tipo De confabulación Porque son jueces Conservadores No, no La Corte Suprema No le dio La razón plena Al señor Trump Le dijo Y eso es correcto Es correcto En función A la interpretación Legal y constitucional De que él goza De inmunidad En aquellos actos Oficiales Referidos A su investidura Y responsabilidad Como presidente De los Estados Unidos Pero también dice De que él tiene Una responsabilidad directa Por aquellos que realice En privado Y los que se puedan demostrar Que no pertenecieron A, vuelvo a repetir La protección De su investidura Esto es una victoria Para el Estado de Derecho No solamente Se puede interpretar Como una victoria Para el señor Trump Porque establece algo Que no es para Trump Establece algo En función De que no se puede Utilizar La ley Para atentar Contra los derechos Fundamentales De un individuo A partir de situaciones Que le son debidas Por la ley Segundo aspecto La prensa Hizo un gran escándalo Por esto Pero trató De manera vacilante Algo que sucedió Cuatro días atrás El mismo Tribunal Supremo Liberó a cientos De personas Que habían sido Imputadas Por los hechos Del 6 de enero Por expresar Y estoy citando aquí De que el Departamento De Justicia Abusó De un estatuto federal En relación A la obstrucción De actos oficiales Porque en muchos casos O se trataba De delitos imposibles O la interpretación Había sido tan laxa Y arbitraria Que a individuos Que habían hecho Cuestiones mínimas Los había Imputado Con el máximo De las penas Y el pleno rigor De la ley Entonces creo Que ese fallo Más este Va devolviendo Una sensación Que se estaba perdiendo Y es el empleo De lo que usted ha señalado De las cortes Como una herramienta De supresión política Del poder judicial Como una manera De efectuar Política partidaria Siendo independiente Yo le puedo decir Leyendo el fallo Me siento Muy tranquilo De que quede Claramente establecido De que el señor Donald Trump Tiene la protección Que su investidura Le otorga Y que tiene La responsabilidad Como ciudadano Para aquellos hechos Que hubiera efectuado En privado Le voy a hacer Una última pregunta Un minuto Nos salimos De los Estados Unidos Y nos vamos A su país natal ¿Cómo ha quedado El famoso golpe de estado De la pasada semana En Bolivia? Bueno Yo creo que usted Está siendo muy generoso Al usar la expresión Golpe de estado He dicho el supuesto El supuesto Golpe de estado Yo creo Yo creo Querido Jesús Que ni a supuesto llega Esto es una certeza Y se la digo De manera plena Primero en Bolivia No hay democracia Sorprendieron En su buena fe Y se lo dije Desde la asamblea De la OEA Donde me tocó asistir De que sorprendieron A los jefes de estado Y a los jefes de estado De estados americanos Y obtuvieron Un pronunciamiento Que obvia Esta situación En Bolivia Hay presos políticos En Bolivia Hay exiliados En Bolivia Han habido personas Asesinadas Por móviles políticos A partir de la estructura De gobierno Lo que ha sucedido Como lo dijo El propio oficial Ejecutor De esta parodia Fue una tentativa De utilizando Las fuerzas armadas Impulsar La popularidad Del presidente Ojalá Y aquí hago mías Las palabras Del presidente De la República Argentina El señor Javier Milei Todos Caigamos en la lógica Del sentido común Y condenemos Esta situación Para que finalmente El partido Que no es más que Un instrumento De una organización Delictiva Tenga la responsabilidad Que merece Por todas las violaciones De derechos humanos Que han acontecido Tanto en el periodo De Evo Morales Como en el periodo De Luis Arce Pues de nuevo hacha Como siempre Un placer Tenerle aquí En el mundo Perdón En América Directo En América Directo Cuídese mucho Un placer Hasta pronto Hasta pronto Y señor Solaeche La verdad que Bueno Vemos lógicamente Que Lo que ha dicho El Tribunal Supremo De Estados Unidos Pues es un respaldo Al Estado de Derecho Ante La manipulación Torticera Que estaba haciendo El partido demócrata Contra Donald Trump Y contra El imperio De la ley Directamente Hombre En efecto Para Los demócratas Para nosotros Y sobre todo Juristas Como somos tú y yo El poder Escuchar estas noticias Como es capaz La judicatura De poner orden Frente a un ataque Brutal Del poder Bueno Pues tranquiliza Tranquiliza Y da luz A Occidente El asunto Del presidente Biden Es un asunto De Jill Biden La doctora Jill Biden Que es la mujer De él Que se niega En redondo A entregar A capitular En la campaña De su marido Hay por ahí Unos memes Que andan circulando Que a pesar De que Objetivamente El expresidente Obama No se lleva bien Con Biden Desde hace años Lo cierto y verdad Que quien Dicen Que en la sombra Quien gobierna La Casa Blanca Es el expresidente Obama Por lo tanto Obama Yo creo Que él está jugando A que pierda Pierda a Biden Estas elecciones Y imagino Que será Preparar La candidatura De su esposa Michelle Obama Para las próximas elecciones Dado que Trump Ya no podrá Volver a presentarse ¿Y cree usted Que Trump Va a tener rival O le van a hacer Lo mismo que en el 2020? Trump La suerte que tiene Es que tiene Una inmensa fortuna Y ha sido Por eso ha sido Capaz de enfrentarse Al poder De la Casa Blanca Si no Cualquier otro rival Un gobernador De estos De cualquier estado De Estados Unidos No podía haber hecho Frente a un ataque Tan brutal De los medios Demócratas De la televisión Y sobre todo De la Casa Blanca Porque a Trump La han atacado Por tierra, mar y aire Pues amigos Se nos acabó El tiempo Del programa Señor Eso lo ha hecho Un placer Tenerle aquí Como siempre Un gusto Acompañarte Y a todos ustedes Nos tenemos que despedir Darles las gracias Por estar detrás De la pantalla Y nos vemos La próxima semana Aquí En América Directo Tenerle aquí Gracias por ver el video.